El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registra un aumento de detenciones en los primeros 14 días del mes de junio. Contabiliza a 14 nuevas personas detenidas, por lo que ya suman un total de 124 presos políticos. Nosotros el día de ayer hicimos una recopilación de la lista oficial de presos y presas políticas que hay y son 124 oficiales del 2018 a la fecha y 10 presos políticos de antes del contexto de abril 2018. Entonces nosotros tenemos un recuento en el monitoreo y la comisión de verificación y inseguridad de la alianza cívica de que hay un aumento a partir de la semana pasada hasta la fecha 15 detenciones arbitrariamente. Entonces entre ellos cuatro precandidatos y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y los otros líderes opositores que incluso el día de antier hicimos la última detención a las 9 de la noche que fue de don Víctor Hugo Tinoco. Los últimos 15 no han podido sus abogados en ese sentido de poder verlos, solo creo que fue a don Arturo Cruz y a doña Cristiana Chamorro que tuvieron contacto a sus abogados. El resto de presos de los últimos días no han podido tener ese acercamiento a sus abogados, sino que nos hemos dado cuenta por el Ministerio de Gobernación que ha sacado las cartas que dicen que son 90 días de detención para Tamara, para Ana Margarita, para Dora María, Juan Sebastián, Félix Maradiaga, pero no sabemos nada de José Adán Aguerri, que no lo han presentado en ninguna audiencia y lo agarraron el día martes de la semana pasada, igual que a Félix y a Juan Sebastián. Junova Acosta, quien forma parte del mecanismo, expresa que se encuentran sumamente preocupados porque desconocen el estado de salud de las personas detenidas. Y es preocupante para los familiares y para los mecanismos que damos el seguimiento a los presos políticos, porque no lo han visto sus familiares, muchos de ellos entregan la comida en auxilio judicial, pero en sí no lo han visto. Y muchos de sus abogados pues no tienen rastro de que estén bien físicamente después de su detención. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole seguimiento junto con organismos internacionales levantando la denuncia. Hemos visto que en estos últimos días han habido más de cinco detenciones en un solo día, entonces nosotros llevamos ese control. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.